Hola, tripulantes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos nuevo SBC muy, muy interesante. Tenemos también el vídeo de Brahim Díaz que ya lo he subido en el canal, ¿vale? Tenéis toda la review y mi opinión sobre este jugador. Pero en el vídeo de hoy vamos a ver mejoras, chicos, de icono top, es decir, el prime, del Toti, de las cartas de icono del Toti. No confundáis con qué es un icono Toti, es las cartas de icono todo. Esto es una mejora de icono, ¿vale? Un icono donde te van a dar una media de 90 o más, que sabemos que tenemos muchas basuras, sobre todo en los iconos prime, pero tenemos muchas, muchas W. Icono del Toti o iconos del aniversario de FUD de la promoción anterior, que también tenemos iconos muy buenos. Aquí hay cartas muy tochas, chicos. ¿Qué tenemos con este SBC? ¿Qué es lo que más me interesa? Se renueva en cinco días, por tanto, tenemos dos oportunidades para hacerlo y expira en siete días. Una semana para hacerlo, dos oportunidades, que podemos hacerlo hoy, desde ya, y dentro de cinco días se nos va a volver a renovar para el fin de semana estar calentito. Bueno, ¿qué nos piden? Es lo sorprendente. Solamente una 8.8, que ya la tengo completa, una 8.5 y una 8.6. Vamos a comprobar, como siempre, si merece o no la pena. Esperemos que no estéis muy nerfeados. Ya sabéis que los nuevos, cuando sale un SBC nuevo, un SBC que no ha salido nunca como es en este caso, han salido muchas mejoras de icono y muchos player picks de iconos, sí, pero cuando te cambian la promoción, es decir, te meten algo diferente. Por ejemplo, player pick de héroe 87+, y te sale player pick todas las semanas, pues ya no es nuevo. Pero si aquí te meten un icono, que es algo que ha salido que no es nuevo, pero si te cambian el contenido que te puede salir, te lo nerfean. En las siguientes versiones donde no puede estar o no nerfeado. Y sobre todo cuando nos dan más opciones. Cuando nos dan dos opciones de hacerlo, como en este caso, o la primera está nerfeada o la segunda está nerfeada. Pero chicos, ayer regalaron muchos iconos, regalaron muchas cosas. Esperemos que se hayan portado bien y que no esté demasiado, demasiado nerfeado. Pero bueno, así ya lo sabéis, me encantan los SBC Casinos. Para mí esto es uno de los, de la vidilla que tiene FIFA, es de los poco buenos que tiene FIFA, son estos SBC Casinos. Que de vez en cuando te toca algo interesante. Así que vamos a hacerlo en escondite como siempre y a ver si tenemos suerte. Bueno chicos, aquí está. Mejora de icono top del Toti o del aniversario de FUT 90 o más. Vamos a hacerlo como siempre, vamos a hacerlo en escondite, pero vamos a hacerlo esta vez por nacionalidades. Vamos a ver si se encuentra en ese top 9 esta carta mítica. Y chicos, vamos a preparar nuestro escondite como siempre. Ronaldinho Gaucho, la gran ilusión. Si nos toca un Ronaldinho, me da igual incluso el Prime. Lógicamente me da igual porque cualquier carta de Ronaldinho es muy chula. Cualquier carta de Ronaldinho se mueve bien. Pero si te toca la carta de Ronaldinho del Toti, Scott, te pasas el juego, ¿vale? Bueno chicos, no he repetido por lo menos. Tenemos una carta que no he repetido. Ativamos ya la pantallita. Tenemos aquí, bueno, ponemos la liga icono. Y luego, lógicamente, vamos a buscar por país. ¿A quién buscamos? A Ronaldinho. ¿Ronaldinho quién es? Brasileño. Vamos a ir directamente a Brasil. No vamos a dejarlo para el final. Brasil lo primero y no lo quitamos ya de en medio. ¿Será brasileño? No es brasileño, pero te firmo este Ronaldinho. No es brasileño, chicos. ¿Será argentino? Creo que desde que quitaron a Baradona no quiero ningún argentino. Espero que no sea argentino. No lo quitamos. No es argentino. Y puede ser francés. Vamos a buscar por lo ilusionante. No lo vamos a quitarnos porque al final no va a ser en un inglés de mierda. Y la vamos a ligar. ¿Será francés, chicos? He visto a ese Zidane. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se me ha acelerado el corazón. Pero lógicamente Zidane no puede ser ese. Tendría que ser el de el Prime. ¿Vale? Vamos a probar Gulitz. Buscamos por Gulitz. Gulitz sería otra carta. Sería también. Gulitz tiene cartas de los Totti. Holandés, chicos. De los Países Bajos. Es Koeman. Es Koeman, chicos. Es Koeman. Cruyff ya lo tenía. Y es el medio. Es Koeman, tíos. ¿Cuánto vale Koeman? Ojo, que Koeman son 400.000 monedas. Y como está el mercado ahora que ha pegado una bajada, que en su día costaba 600. Ni tan mal, oye. Ni tan mal Koeman. 5 de pierna mala. Rendimiento no me gusta para ser central, porque solo tiene posición central. 3 de filigrana. Rimo. Bueno, sí. Hubiera estado mejor que tuviera 85 de ritmo. La agilidad para mañana. Buena compostura. Buenos robos. Buenas intercepciones. Fuerza aceptable. Tiro libre potente. Número de potencia de la frontal. Y no sé para qué. Si lo ponemos de central, vamos a llegar muy poco con Koeman. Pero bueno, chicos. Se utilizará. Y al menos no ha sido una F, ¿no? Bueno, hemos salido... No hemos salido con lo que buscábamos, pero al menos no ha sido una F, chicos. Por tanto, merece la pena o no merece la pena. Yo digo como siempre, yo creo que esto es un SBC obligatorio. Para el que pueda hacerlo y el que no pueda hacerlo, tenéis mis vídeos de farmío en el canal. Ya que es divertida la lotería. Es divertido ver qué te sale. Siempre salimos más perdiendo que ganando. Eso es así. Por lo menos hemos sacado una carta de las bonitas. No una carta de los primes, de esto así. Sino que es una carta así más bonita. Tiene ahí el foot detrás de aniversario. Y bueno, probaremos a Koeman y a ver si da el callo. Porque a priori pensaba que era una F porque estamos acostumbrados a que hay cartas como el primes y el medio que suelen ser F. Pero parece que este Koeman es bastante utilizable. Así que nada, chicos, lo probaremos. Y mucha suerte en vuestra apertura. Nos vemos en futuros vídeos. Dale un buen like si os ha gustado el contenido. Suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. Y chicos, se viene mucho más contenido. Y dale muchos likes, dale muchas visualizaciones. Y seguiremos con los análisis de jugadores, los SBCs y el contenido diario. Así que nada, un abrazo. Buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias!